¿Es el ser humano bueno por naturaleza o, por el contrario, hereda un mal interior? Una pregunta que sin duda ha desatado un sinfín de debates entre filósofos, políticos, psicólogos e historiadores, unos podrían argumentar que la sociedad, los usos y costumbres corrompen el buen espíritu del ser humano, mientras que otros podrían argumentar que el humano tiene un lado instintivamente egocéntrico, procurando siempre su propio bien, convirtiéndose instintivamente en alguien malo. Apóstol es una película de terror del año 2018, escrita, dirigida y editada por Garrett Evans y protagonizada por Dan Stevens, Lucy Boynton, Mark Lewis Jones, Bill Milner, Christine Froset, Paul Higgins y Michael Sheen. Uff, un gran elenco. Tuvo su estreno mundial en el Fantastic Fest en septiembre de 2018. La película comenzó a transmitirse en Netflix el 12 de octubre de 2018. La historia sigue a un hombre británico mientras intenta rescatar a su hermana de un culto malvado en una isla remota. Este video es a petición de Jasmine Ove, quien mostró interés en que hablara de esta película. Espero te refieras a la película y no un video dedicado sobre algún ministro religioso. Si tienes alguna sugerencia similar, házmela saber en los comentarios. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho o si este es el primer video que ves del canal, quédate hasta el final y decide. Apóstol es la clase de película que, como mencioné en un video anterior, pertenece a este género de terror complejo. Aquí seguimos la historia de Thomas Richardson, un hombre proveniente de una familia rica que en 1905 viaja a una remota isla galesa para rescatar a su hermana Jennifer, que fue secuestrada y retenida por un misterioso culto. Haciéndose pasar por un converso al culto, Thomas llega y se encuentra con el líder, Malcolm Howe, quien fundó el culto y la isla con otros dos convictos, Frank y Quinn. Aquí la historia se centra en Thomas y su viaje, pero me gustaría hablar sobre algunos subtemas que puedan pasarse por alto en esta película. Garrett Evans, el director de la película, dijo lo siguiente. Siempre me ha dado más miedo ver lo que el ser humano es capaz de hacer, más que ver lo que alguna criatura como un demonio podría ser capaz. La trama gira en torno a varios géneros cinematográficos, siendo por momentos un drama aventurero con acción. ¡Mira esos movimientos! ¿Un thriller sectario? ¿Una película de fantasía? ¿Una película de terror con gore? Algo que cabe resaltar de la película es que es una historia cuyo enfoque se encuentra en la ambientación. En momentos sentirás nervios por el protagonista, y porque no lo descubran. Y por otros momentos desearás saber más sobre el misterioso culto al mismo tiempo que la simbología que sus dioses y personajes representan. Esta película maneja mi tipo de error favorito, el circunstancial, aquel que poco a poco se va construyendo. Apóstol cuenta la trágica historia de una sociedad que buscó escapar del mundo en el que vivía. Una sociedad fundada por tres hombres, que a su vez representarán un rol importante en la conformación de dicha sociedad. Estos hombres son Malcolm, Queen y Frank, quienes han sido condenados herejes por el rey de Inglaterra. Ellos comenzarán su propio culto bajo la idea de que al separarse del mundo y sus costumbres, llegarían a ser verdaderamente libres. Por lo que en un viaje descubren una isla a la que llaman Erinsdale. Mientras se encuentran en la isla, descubren a una criatura mágica a quienes ellos se referirán como ella, la diosa de esta isla, y muchos otros nombres. La diosa parece como una mujer pálida con hambre de carne y sangre. Cuando los fundadores del culto Malcolm, Frank y Queen llegaron a la isla, Queen descubrió pinturas rupestres en la isla que revelaban la naturaleza de la diosa y cómo ella trabaja. Las pinturas están marcadas con la palabra Éxodo, haciendo una referencia al libro de la Biblia en el que Moisés saca a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. No está claro quién hizo esas pinturas, pero la implicación es que aquellos hombres no son los primeros en venir a la isla y adorar a este dios. De manera indirecta en la película, las pinturas muestran a la diosa siendo adorada sobre un fuego, mientras le ofrecen sacrificios a cambio de cosechas abundantes. Pero los tres hombres pervirtieron este ritual al mantenerla prisionera y alimentarla a la fuerza con un embudo de sangre de animal, básicamente tratándola como una máquina. En un principio se infiere que la isla fue un lugar próspero ya que consiguió atraer a varios pobladores, quienes rápidamente se convirtieron en miembros de la secta. Atraídos por la idea de formar un lugar donde pudieran ser realmente libres de la autoridad, los tributos y la doctrina del estado y la iglesia. La secta poco a poco fue convirtiéndose en aquello que tanto repudió, volviéndose autoritaria, cargando de tributos a sus miembros y adoctrinando a su pueblo. Esto junto con la captura de la diosa, sentará las bases de lo que sucederá en el futuro de dicha sociedad. Como resultado, las cosechas de la isla se han envenenado y sus animales no pueden tener nacimientos vivos, lo que lleva a la comunidad al borde del hambre y la quiebra financiera, creyendo que el problema es la naturaleza de los sacrificios en lugar de cómo se ofrece. Malcolm ha comenzado a ofrecerle sangre humana en lugar de sangre animal, pero Quinn creen que deben de comenzar a sacrificar personas para saciarla. En este punto de la historia, deciden secuestrar a Jennifer, la hermana de Thomas, pues saben que proviene de una familia rica y con el pretexto de que ella es una espía, la mantienen prisionera en la isla mientras los demás miembros del culto parecen no prestarle atención alguna. Piden un rescate numeroso y tienden una trampa a la familia, y es ahí donde inicia la película. Thomas llega al punto de partida hacia la isla, y al percatarse de que su invitación tiene un distintivo, decide cambiarla con otro pionero de la secta, sellando el futuro del pobre tipo. Aquí es recibido y todo normal, conoce unos cuantos, explora la isla, y mientras asiste un sermón del profeta Malcolm, puede observar a la diosa en una de sus formas. La diosa parece tener dos formas, una que está prisionera en un establo y alimentada a la fuerza con sangre y entrañas, y otra que deambula en la isla en busca de comida, pero que ha sido debilitada por el cautiverio. Thomas la encuentra primero en su segunda forma mientras ella deambula alrededor de la iglesia, después se la vuelve a encontrar a través de una alcantarilla llena de sangre, que conduce a la cueva con las pinturas, y es comprensiblemente aterrorizado por ella. Vemos que el culto tiene una práctica ritual de derramamiento de sangre, con cada uno de los devotos llenando un frasco con su sangre, y colocándola fuera de las puertas de su habitación por la noche, como una ofrenda al dios. Cuando Thomas accidentalmente se corta el dedo y derrama unas gotas de sangre, la diosa aparece debajo de las tablas del piso, tratando desesperadamente de lamer algunas gotas de sangre. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta obra son sus personajes, para apreciar esto me centraré en los tres hombres que iniciaron el culto, y cómo sus acciones, formas de pensar y eventual muerte llenaron de significado a la trama. Empecemos por Frank, el más reservado de los tres. Sabemos que junto con Malcolm y Queen, huyó del rey y es considerado enemigo de la corona. Es el miembro que más contacto tiene con el exterior, siendo uno de los encargados de hacer viajes para recolectar recursos. De los tres líderes, es el más sensato y el primero en darse cuenta de la inminente caída del culto. Tiene un hijo que al ver que este ayudó al forastero a escapar, le perdonó la indiscreción, entendiendo los motivos detrás de sus acciones. Sin embargo, al ver el destino cruel que Queen le preparó a su hijo, comprendió que sus ideales habían llegado muy lejos, y fue el primero en intentar matar a la diosa y destruir la isla. Frank representa la razón en la conformación de una sociedad, aquella persona que sabe distinguir cuando una acción amerita un verdadero castigo, y cuando se está exagerando. Lamentablemente, al igual que en las revoluciones, este tipo de personas son hechas a un lado, y en Apóstol no es la excepción, ya que muere asesinado por el verdugo de la diosa, una criatura con un montón de ramas por cabeza, al tratar de terminar todo. Por otro lado, tenemos a Malcolm, el aclamado profeta, posiblemente sea quien escribió sus propias escrituras y desarrolló el culto de la adoración a la diosa. Sus ambiciones lo cegaron al no darse cuenta de que sus acciones estaban cavando su propia tumba. Al igual que sus compañeros, es enemigo del rey, especialmente considerando que la realeza ha mandado asesinos a sueldo por él. Es sumamente ambicioso y no tiene aprecio por la diosa que tanto profesa adorar, tratándola como una esclava de su voluntad. Tiene una hija a la cual no le presta atención. Su soberbia no le permitió ver que poco a poco su sociedad y autoridad se fueron debilitando, ignorando las constantes advertencias de Frank, y siempre tomando el liderazgo de sus emprendimientos, mientras que poco a poco se iba cosiendo una insurrección en su contra. Malcolm representa en este caso lo que sería la religión, o mejor dicho, fanatismo religioso. Al final es traicionado por Quinn, quien usurpa su puesto como profeta y líder de culto. Parece haber reaccionado al final de la película sobre sus acciones, pero al notar la transformación de Thomas, todo parece indicar que volverá a empezar de nuevo. Cabe destacar que es el único de los fundadores que sobrevive. Por último tenemos a Quinn, quien es el más aguerriado de los tres. Él fue quien descubrió las pinturas rupestres y junto con Malcolm pervirtió el ritual. Tiene una personalidad ruda, siendo sumamente estricto. Es el más agresivo de los tres, ya que durante las misiones de captura al forastero, él se muestra dispuesto a matar. Tiene una hija a la cual repudia por el parecido que tiene con su esposa, quien posiblemente murió al dar a luz. Esto lo ha convertido en un hombre amargado. Cuando se entera de que su hija se ha embarazado del hijo de Frank, pierde la cabeza y la mata al tratar de realizarle lo que podríamos considerar como un retorcido aborto, al cortar y abrir a su hija. Cuando Jeremy, el hijo de Frank, mira que han matado a su amada, se queda en shock y Quinn, dispuesto a matarlo por hacerle perder a la hija, comienzan a pelear. Jeremy en cierto punto adquiere ventajas sobre Quinn, pero este es demasiado listo y sale ensangretado y herido a la calle solo para inculpar a Jeremy del asesinato de su hija. En este punto ordena una ejecución, pero al ser cuestionado por otros miembros del culto sobre su autoridad, él se autoproclama profeta, traicionando a Malcolm en el proceso y ejerciendo su autoridad hasta los límites. Él tiene la idea de que ofrecer sacrificios de recién nacidos a la diosa, cumplirá sus demandas, y termina secuestrando a la hermana de Thomas y a la hija de Malcolm para violarlas y ofrecer a sus hijos en sacrificio a la diosa de la isla. Este tipo es bien heavy, no manches. Él representa el autoritarismo de un nuevo poder. Sus acciones obedecen a cambios radicales totalmente opuestos a la razón, de ahí se entiende gran parte del repudio que siente hacia Frank y su hijo. Su muerte termina siendo la más explícita, pero al mismo tiempo la más ansiada y más difícil de conseguir. Thomas, al librarse del verdugo y matarlo, va en busca de su hermana y se enfrenta contra Quinn, quien después de una larga batalla y con ayuda de las secuestradas, logra vencer a Quinn ahorcándolo y abriendo su pecho en el proceso. Aquí se puede ver una clara metáfora a las revoluciones armadas y la destrucción de regímenes autoritarios. Por último, me gustaría hablar sobre Thomas y su papel en la historia. Thomas es el personaje más ajeno al culto y todos los acontecimientos que llevaron a su destrucción. Incluso es dicho que al principio se le daba por muerto. Su rol en la historia es la de un agente de cambio. El simple hecho de que pisara la isla alteró por completo la dinámica de la misma, al alertar a los líderes de que la persona que estaban buscando se encontraba en la isla. Al igual que el espectador, poco a poco va desentramando la historia del lugar. Al igual que los tres hombres, Thomas tiene una historia previa. Se menciona muy poco, pero a través de un flashback podemos ver como durante un tiempo fue un misionero en Oriente, donde ocurrió una masacre de la que apenas salió con vida. Esto le deja cicatrices tanto emocionales como físicas, volviéndolo prácticamente un ateo. A diferencia de los demás personajes, él es el más escéptico de todo lo que sucede. Sus constantes descubrimientos sobre el lugar lo llevan a trazar un plan de rescate para su hermana. Sin embargo, dichos planes fallan una vez que se desata el caos en el lugar. Es atrapado por el verdugo de la diosa y es a punto de ser triturado por la máquina que usa, perdiendo media mano en el proceso. Finalmente logra derrotar al verdugo en su propio juego y cuando llega con la diosa, esta le habla. Thomas se acerca a la diosa, quien le sonríe y le dice en un idioma extraño. ¿Cómo te he esperado, hijo mío? Él cae de rodillas frente a ella y ella se apodera de su cabeza, con pequeñas espinas que sobresalen de sus dedos y penetran en sus sienes. Cuando Thomas vuelve a abrir los ojos, es tan pálidos como los de ella, lo que indica que se ha convertido en su esclavo. Luego le ordena que la libere, por lo que toma una linterna y la arroja a la madera seca de la cama donde ella está prisionera, envolviéndola en llamas, al igual que la pintura en la cueva. El fuego se propaga rápidamente a través de las plantas que conectan su prisión con el resto de la isla. Todo el asentamiento empieza a arder en llamas. La otra forma de la diosa mata a los guardias de Malcom en el bosque, emparándolos en los árboles. Thomas logra derrotar a Quinn, y al tratar de escapar de la isla se da cuenta de que está demasiado débil para continuar. Todos los barcos están marchando, pero él decide quedarse, y junto con Malcom observan cómo todos se van. Al final, ambos están dispuestos a aceptar el fin de la isla y de esta horrible experiencia. Cuando Thomas mira su sangre caer, y ve cómo ésta vuelve fértil la tierra a su alrededor. Malcom comprende esto al instante. A su forma, Thomas se convirtió en el nuevo dios de la isla, y Malcom continuará como profeta de la misma, repitiendo nuevamente el ciclo. Solo nos queda especular si aprendió de sus errores, o solo lo están esperando nuevas víctimas. La historia de Apóstol y la forma en la que cuenta sus hechos y desarrolla sus personajes, nos hacen apreciar esta película de manera diferente al horror comercial. Mientras otras películas se centran en elementos como jumpscares, ambientación musical horrorosa, o incluso clichés supergastados, Apóstol nos lleva de la mano, contándonos una historia trágica llena de ambición y deseo, con momentos de acción, suspenso, terror y gore. Actualmente se puede encontrar en Netflix, si bien este video contiene muchos aspectos importantes de la trama, incluido su final. Es el tipo de contenido que como dije en un video anterior, y si aún no lo has visto, no dejes que este resumen te diga todo lo que hay que saber. Y es por ello que considero a Apóstol una gran película. Y dime, ¿qué te pareció la película? ¿Concuerdas con mi interpretación de la misma? ¿Qué otra película, serie, libro, videojuego o tema te gustaría del que hablara? Házmelo saber en los comentarios, subo videos tan pronto como puedo. Como habrán notado, me tardé más tiempo en subir este video. Si no han visto mi anuncio anterior, les dejaré un link en la descripción explicando todo este asunto. Espero el video haya sido de su agrado y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!